El interés y volumen de compra en Bitcoin a raíz de la aprobación de los ETFs ha provocado un cambio sin precedentes. Nunca habíamos visto a Bitcoin romper los máximos históricos tan rápido como este año 2024. Pero independientemente de ello, ¿cómo podemos saber si el precio de Bitcoin seguirá subiendo o si por el contrario formará un pullback a corto, medio o largo plazo? En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré las directrices técnicas a tener en cuenta para predecir qué pasará con Bitcoin durante los próximos días. Bueno, tal y como comentaba, la situación actual en Bitcoin es totalmente diferente a lo que hemos vivido anteriormente en cualquier otro ciclo alcista, ya que hemos roto los máximos históricos, primero, temporalmente hablando, antes de lo habitual, ya que lo normal es que entre el mínimo y el momento en el que rompemos el máximo histórico pasen, en este caso, 486 días. Desde el mínimo hasta el momento en el que rompemos el máximo histórico pasen 639 días. Desde el mínimo hasta el momento en el que rompemos el máximo histórico pasen 701 días. Y en este caso, desde el mínimo hasta el momento en el que hemos roto el máximo histórico, han pasado unos 457 días, con lo cual tanto en espacio de tiempo como también en cuanto a contexto dentro de la criptomoneda, contexto fundamental, ya que siempre se ha roto el máximo histórico anterior después del halving, después del halving, después del halving y en este caso antes del halving, estamos viendo cambios. Estos cambios evidentemente son causados por todas las compras masivas que ha provocado la aprobación de los ETFs, no desde un punto de vista retail, que también, sino desde un punto de vista más institucional, ya que son los propios fondos, los propios ETFs, los propios bancos, estas propias instituciones las que están provocando cantidades ingentes de compras, más allá de que el precio suba simplemente porque se trata de una buena noticia. Esto no va de, vale, se aprueban los ETFs, es una buena noticia, compramos, que como digo, también, pero sobre todo, y esta situación tan alcista que estamos viviendo, no va tan alineada hacia ese discurso, sino que va más alineada hacia la causalidad de esa aprobación de los ETFs, y es que los propios ETFs inician esas compras. Pero bueno, independientemente de ello, la situación es clara, estamos con mucha fuerza, estamos rompiendo máximos históricos cada X días, y la pregunta es, ¿esto seguirá formando ese movimiento ascendente? ¿Esto seguirá formando esas rupturas prácticamente diarias o semanales de los máximos anteriores, como pasa literalmente en cualquier gran bullrun, o por el contrario, formaremos un pullback que puede tener las dimensiones que adquiera ese pullback? Puede ser un pullback más a corto plazo, puede ser un pullback más a largo plazo, ¿qué es lo que va a suceder? O mejor dicho, ¿cómo podemos anticiparnos? Bueno, independientemente del contexto fundamental, aquí tenemos un contexto fundamental que viene acompañado también de un contexto económico, la inflación, los tipos de interés, etcétera, etcétera, la acción del precio lo descuenta todo, y si precisamente somos capaces de determinar cuánto o cuándo tardará Bitcoin en romper los máximos, en subir, en caer, etcétera, etcétera, relacionando los mercados alcistas, los bajistas, los halvings y cualquier otro elemento, también somos capaces de analizar técnicamente lo que está ocurriendo para predecir qué es lo que puede ocurrir. Al final, tanto las reglas de tres que se hacen de días, subidas, caídas, halving, mercados, máximos, mínimos, ¿cómo? Esto es una estructura técnica bajista, esto es una vela alcista, esto es un cruce de medias móviles, son ambos elementos repeticiones o patrones que se repiten en el tiempo y que nosotros podemos aprovechar para operarlos. Simplemente que el contextualizar el halving para intentar predecir o marcar la probabilidad de que Bitcoin suba o caiga es una estructura o un patrón mucho más a largo plazo que el hecho de ver un doble techo, por ejemplo. Pero son lo mismo, son patrones que se repiten en el tiempo y que nosotros podemos utilizar para operar o invertir a largo plazo o a corto plazo o lo que sea. Y dicho esto, un patrón técnico es igual o más aún verídico que cualquier correlación que se haga respecto al halving, simplemente porque el patrón técnico ha ocurrido millones de veces, tanto en Bitcoin, teniendo en cuenta todas las temporalidades, como billones y billones y billones de veces teniendo en cuenta todos los demás activos. Así que si nos centramos y nos focalizamos meramente en la estructura técnica, podemos ser capaces de determinar si Bitcoin, independientemente del punto, no utilicéis de referencia que pongo la flecha aquí en los 72.000, 73.000, perdón, da igual esto, no es lo importante, pero podemos darnos cuenta de si el precio hará sí, si hará sí, si hará sí o si hará sí y se irá a la luna. ¿Cómo nos podemos fijar en esto? Pues bueno, dándonos cuenta de que estamos hablando de palabras mayores y estamos focalizándonos en estructuras semanales y lo que podemos utilizar es la referencia de lo que ocurrió en octubre y noviembre del año 2021 para ponerlo de ejemplo, no con la intención de indicar que va a suceder esto, ni mucho menos, simplemente con la intención de encontrar un recurso técnico reciente que podemos utilizar de referencia para entender qué queremos ver o qué tenemos que ver para saber que la probabilidad es de pullback o la probabilidad es de continuación alcista, simplemente por eso, no estamos hablando de replicar esta estructura, simplemente la utilizaremos de referencia. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Qué es lo que ocurrió durante este año 2021? Porque el precio de Bitcoin desde el último movimiento en forma de pullback subía con bastante fuerza, de hecho subió un 53% en tres semanas, esto es una barbaridad. Pues ocurrió que justamente después de este 53%, independientemente de que se rompiera el máximo histórico en esta vela de la semana del 18 de octubre, donde el precio de Bitcoin llegó a los 66.900, ya podemos darnos cuenta de el tipo de vela que era. Esto era una vela de desaceleración en gráfico semanal. Luego tuvimos una nueva desaceleración que en este caso pues evitó una caída porque el precio, si en este caso es una desaceleración negativa, entendido negativo como que el precio se va para abajo, en este caso es una desaceleración positiva. ¿Por qué? Porque en la negativa el precio se levanta un 9% y termina cerrando en negativo. Y en la positiva el precio inicia una caída de un, vamos a verlo, 5.57% y termina cerrando en positivo. Pero sigue siendo una desaceleración. Y más allá de esto, más allá de que terminamos subiendo, incluso llegamos a subir un 12% más, y aquí fue cuando se marcaron los máximos históricos, nivel de los 69.000, el precio lo hizo de forma desacelerada. Ahora mismo que estamos viendo en gráfico semanal, nada, fuerza, 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 todo es fuerza. ¿Dónde estamos pudiendo ver desaceleración? Un poco en gráfico diario, esto es cierto, vamos viendo velas de desaceleración, de giro, algunas bajistas, otras alcistas, envolventes, etcétera, etcétera. Esto es una desaceleración, lo cual en algún momento puede llegar a indicar pullback en gráfico diario. Y luego sí que la estamos viendo más claramente en gráfico de 4 horas. Ya atacamos justamente ayer la zona de los, por debajo de los 69.000. Recordad que comentamos, yo creo que fue en el vídeo del martes, que la falta de fuerza de esta ruptura iba a implicar que el precio se mantuviera en rango previo a atacar una zona inferior a los 69.000. Pues bien, justamente es lo que tocamos, tocamos los 68.500, 68.600, fue simplemente una low test en 4 horas y nuevamente para arriba. Pero esto no implica que tanto en 4 horas como en gráfico diario estemos viendo ese patrón de desaceleración. Pero es que nos tiene que dar igual, porque el foco debe estar, porque la palabra es debe, en gráfico semanal, porque la volatilidad diaria y mucho más aún la intradiaria no afecta a la tendencia a largo plazo. En cambio, el hecho de ver desaceleración en gráfico semanal nos tiene que, entre comillas, poner en alerta. Pero, ¿qué significa esta desaceleración? Porque hay un concepto que se llama multi-time frame analysis y es el concepto de entender que una cosa es lo que veamos en una temporalidad y otra cosa es lo que ocurra en otras temporalidades. Porque en gráfico semanal podemos estar viendo desaceleración, esto de aquí, pero ¿qué pasa si bajamos de temporalidad y vemos que en gráfico diario se está formando esto? Esto es una estructura de impulso y pullback, impulso y pullback, impulso. Entonces, aunque se vea desaceleración en este caso semanal, si el gráfico diario, temporalidad inferior, indica estructura alcista, nos tiene que dar igual esa desaceleración. Eso es así. Y esto es el concepto de multi-time frame analysis. ¿Qué podemos hacer? Pues bajar de temporalidad y ver qué sucedía en gráfico diario mientras veíamos esa desaceleración en gráfico semanal y nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que se estaba formando una estructura correctiva. Esto es un patrón en forma de canal en el que si unimos los dos mínimos, copiamos y pegamos, es decir, replicamos la línea y nos vamos a los máximos, nos da una clara estructura de patrón de canal ascendente, con lo cual el target de este tipo de estructuras es el inicio, el target es esta zona de aquí, en este caso era los 53.300, nivel mínimo al que el precio puede llegar, eso es así, 53.000, 57.300, perdona, el target en este caso, si hubiera sido otro tipo de canal o un triángulo o una cuña, pues tiene el mismo target mínimo que es el inicio de la estructura, pero dependiendo de la duración y de la amplitud del patrón, pues será un nivel u otro. No sólo esto, sino que además estábamos en nivel de resistencia. Aquí en gráfico semanal, esto es gráfico diario, pero el último máximo histórico eran los 64.000, 65.000 y estábamos en nivel de resistencia. Pero no sólo esto, sino que también en gráfico diario estábamos en esta zona de resistencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que se juntan aquí varios elementos. Elemento número uno, estamos, bueno, más que en resistencia semanal, estamos en zona de máximos históricos, máximos históricos. Esto es el nivel número, el punto número uno. Punto número dos, en gráfico diario se está formando un patrón de canal, patrón bajista. Punto número tres, ese patrón de canal se está formando alrededor de un doble techo diario. Doble techo. Con lo cual, unimos tres elementos bajistas que implican movimiento o que implican una gran probabilidad, porque recordad, siempre estamos hablando de probabilidades. Luego, ¿el precio irá a favor de la probabilidad o no? Eso nos tiene que dar igual. Pero como mínimo que nosotros entendamos cuál es la probabilidad dentro de la estructura. Pero como puedes comprobar, unimos tres elementos bajistas que elevan mucho la probabilidad de que el precio forme un pullback, que como mínimo llegue al inicio del target. Claro, ¿esto es garantía de algo? La respuesta es no, como digo. Recientemente, en muchas temporalidades, en muchos momentos de este bullrun en el que nos encontramos en Bitcoin, hemos visto unas claras probabilidades de que el precio ataque ciertos niveles o forme ciertas estructuras que no se han desarrollado más o que directamente no se han ni llegado a desarrollar. Se ha formado un claro movimiento alcista y se ha anulado la estructura. Pues no estamos hablando de certezas, hablamos de probabilidades, con lo cual tenemos que entender eso. Pero en este caso se dio la probabilidad. Una vez atacado el inicio del patrón, esta zona de los 57.300, ¿qué es lo que vimos en Bitcoin? Vimos lo siguiente, y es esta estructura de impulso, ruptura de la media móvil de 50, pullback y continuación. Cierto es, no fue una continuación limpia, sino que el precio volvió a atacar la zona de la media móvil y demás, pero la realidad es que vimos un claro desarrollo bajista. ¿Cuándo vimos ese desarrollo bajista? Después del impulso, el pullback y la continuación. ¿Y dónde está aquí el kit de la cuestión? El kit de la cuestión está en que si tú ves un canal ascendente, como es el caso, cuando rompes la parte inferior del canal, el target es el inicio del canal. Ya lo hemos comentado. Lo mismo pasa con las cuñas, triángulos y demás. Pero, en el momento en el que tú haces así, aquí ya te estás olvidando del canal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está formando aquí? Un impulso, un pullback y una continuación. Esto es la pauta básica de la tendencia. Con lo cual, el precio en este caso tocó los 57.300 y en ese momento inició máximos decrecientes y mínimos decrecientes, olvidándonos de todo lo que estaba ocurriendo y cambiando la tendencia en gráfico diario, pasando a una tendencia bajista. Estructura que, evidentemente, terminó afectando al gráfico semanal. Porque en el momento en el que el gráfico diario simplemente, perdonad, ¿cómo es el caso aquí? Está desacelerando. Y vamos a ponernos la hipotética situación simplemente para ejemplificar. ¿Qué hace así? ¿Qué pasa con esto? Aquí no pasa nada. Literalmente no pasa nada. El precio está subiendo y está cayendo, como ha caído aquí, como ha caído aquí, como ha caído tantas y tantas otras ocasiones. Pero, en el momento en el que tú no solo haces así, sino que en gráfico, en el mismo gráfico diario haces así, tú aquí ya has cambiado la tendencia. Con lo cual, no estás haciendo un mero pullback, sino que estás formando un movimiento bajista a través de una tendencia bajista. Y esto ya sí que puede tener una afectación directa en el gráfico semanal. Lo hemos visto recientemente para hacer una comparativa respecto a una estructura de canal que no llega a nada. Y lo hemos visto aquí. ¿Qué sucedió durante finales del año pasado, del año 2023? Se formó una estructura de canal. Ya estuvimos hablando largo y tendido de la misma. El precio atacó la parte inicial del canal. En ese caso eran los 40.200. ¿Y qué hizo? Pues nada. Atacó, target mínimo y para arriba. Impulso, pullback y continuación. ¿Qué hizo? En vez de hacer un impulso a la baja, pullback y confirmación de tendencia bajista para que esto no sea simplemente un mero pullback y pase a una tendencia bajista en gráfico diario que pueda afectar al gráfico semanal, lo que hizo fue un mero pullback en gráfico diario. Atacamos el target del canal. Y luego ¿qué hizo? Impulso, pullback y continuación. Dirección contraria, dirección general de la tendencia. Entonces, aquí podemos encontrar una clara diferencia entre lo que ocurrió en diciembre del año 2023 y lo que ocurrió en octubre y en noviembre del año 2021. Y la idea de todo el vídeo es que entendamos que estas estructuras son las que nos van a indicar qué es lo que puede suceder, qué es lo que podemos esperar. Y el correlacionar diferentes elementos entre el gráfico semanal, el gráfico diario. Yo ya no me iría ni mucho, ni para nada, al gráfico intradiario. Pero la correlación de diferentes elementos nos pueden indicar qué es lo que podemos esperar. Y la desaceleración en diario, incluso el pullback en diario, no nos afectan para nada en gráfico semanal si no hay alteraciones en la tendencia. E independientemente de que se forme el movimiento desde los niveles actuales, desde los 84.000, desde los 90.000, da igual. La idea no es predecir cuándo caerá Bitcoin, sino que tengamos las herramientas suficientes para entender cuándo o qué realmente puede formar ese movimiento en forma de pullback en Bitcoin y que realmente sólo es una estructura de desaceleración o una estructura más dentro de la volatilidad de mercado. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.